En esta iniciativa, empresas expertas de estos materiales participan para brindarles los conocimientos a estos jóvenes. Estamos apoyando aquí a la asociación para los jóvenes porque es un material muy novedoso. Queremos que los jóvenes se empapen con el material y que vean los beneficios que trae el material hacia cada uno de sus hogares. Es un material muy ecológico, resistente a la humedad, un material que se acopla muy bien para esta zona. Y estamos muy orgullosos, estamos muy ansiosos de presentarles a cada uno de los jóvenes por qué elegir este material. Este cielo raso, pues no pasa nada, digamos, si les cae agua, si hay una gotera y están, no es como otros materiales, ¿verdad? Que cuando les cae el agua se deshace. Entonces, a los jóvenes que están aquí, que son alrededor de 20 jóvenes, entre ellos tenemos dos mujeres, que se les está enseñando cómo se instala. Para dos hermanos adolescentes, esta iniciativa de aprendizaje es muy importante, ya que ellos aspiran en un futuro ser unos jóvenes con su propio negocio. Me parece bien porque esto es una práctica para aprender más a hacer, a practicar, a hacer muebles con los cielos rasos. Y que es tan importante esta iniciativa de que este proyecto Aprendo y Emprendo le estén a ustedes enseñando estas técnicas. Me parece muy bien para aprender más de ahí, para construir paz, así. Hoy aprenden, a futuro ustedes van a ir a ponerse los rasos en cualquier casa, van a estar preparados. Se está llevando a cabo una práctica para que ellos sepan cómo instalarlo y así tengamos más gente capacitada en el material. Es un material un poco novedoso, pero ya se está impulsionando mucho en lo que es Nicaragua y también en esta zona de Blupi. Y el trabajo que se está haciendo es un alto trabajo con los jóvenes para que ellos sean expertos en instalar este tipo de material y así la población que me está viendo puede adquirir el material y con la confiabilidad de que un experto se lo instale en su casa.